hola amigos como están el día de hoy les traigo este samsung galaxy j7 es uno de los modelos más recientes pues en la familia de los samsung y como ya saben este smartphone es el más potente de la serie galaxy jota ya que tiene un procesador hexa core snapdragon 615 posee una pantalla hd de 5.5 pulgadas una cámara de 13 megapíxeles en la parte posterior en la cámara frontal cuenta con una cámara de 5 megapíxeles con flash una pantalla led y su memoria es de 16 gigabytes esto es para el almacenamiento interno y cuenta con 1.5 gigabytes de ram y una batería de 300 mini amperes entonces acompáñenme para abrirlo vamos a hacer el unboxing ok pues vamos a abrirlo bien aquí este es de la compañía y usas el y vamos a ver qué es lo que lo que viene ok pues como ya saben este tipo de teléfono se siempre viene con su bolsita y ni con su empaque tiene su manual de garantía de y usas el otros que es esto bueno alguna propaganda de y usas el ese es el chip que viene con el teléfono del plan de usas el que se está usando trae su sus manos libres que es auriculares y cuenta también con un cargador rápido no de hecho es un cargador normal samsung tradicional y su cable de datos usb les cuento un poquito de las características de este equipo cuenta con el sistema android o ese la versión 5.1 el de lollipop y pues como ya saben es de los equipos más más rápidos está disponible en negro blanco y dorado como ya les dije su pantalla es de 13 megapíxeles y su pantalla es de 4128 por 3096 píxeles cuenta con autofocus flash cuenta también con la tecnología gps de soporte glonas cuenta con las características que ya todos conocemos y cuenta con la tecnología 4g lte ok y pues vamos a encender el equipo para ver su funcionamiento vamos a retirar ya lo que es la carátula protectora que ya no sirve para nada en este en este momento bueno este teléfono cuenta con memoria interna y 6 gigabytes con una micro sd expandible hasta 128 gigabytes también cuenta con un flash frontal para que tus selfies salgan súper bien tiene 13 megapíxeles de cámara trasera y 5 frontal bueno ahí tenemos el flash frontal para que tus selfies salgan súper bien iluminadas al 100 bueno pues tenemos las aplicaciones de fábrica que vienen pues obviamente este para almacenar tus contactos mensajes el navegador la galería el radio el correo calculadora calculadora reloj galaxy apps ajustes notas grabadora de voz cuenta con la aplicación linio a y algo muy interesante que hay que destacar de esto es que como yusacel se un este fue comprada por at&t entonces esta at&t y usacel y nextel se unieron y entonces ahora tiene la aplicación que se llama el radio prip que tú puedes comunicarte como nextel este se unió tú puedes tener radio incluido en tu teléfono bueno algo que olvidamos decir es que este teléfono cuenta con un procesador octa-core 1.5 llegan herts bueno en este momento es una prueba de la cámara trasera como podemos ver igualmente nosotros la podemos enfocar para tomar una foto como pueden ver la imagen se ve bien con mucha luz ahora vamos a hacer una prueba con poca luz bueno estoy tomando ya la foto con poca luz vamos a verla hay una diferencia entre con poca luz y pues la luz que teníamos bueno algo que tiene también este teléfono es el quick launch que tan sólo con la primera tecla inicio dos veces abre directamente la cámara si pueden observar algo que también tiene este teléfono son los diferentes modos que por ejemplo pues el automático el cámara lenta panorámica este continua belleza facial sonido y captura deportes y el hdr tono enriquecido y pues bueno nos despedimos gracias por acompañarnos este fue el unboxing del galaxy j7 está disponible ya con todos los proveedores y usas el hit el cel y seguramente movistar también lo maneja en méxico así que pues vale la pena comprarlo es un equipo prácticamente de los de la línea más más rápida más veloz y seguramente encontrarán algún buen precio buscándolo en mercado libre les recomiendo echarle un vistazo y gracias a todos por acompañarnos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego